Hola, hola. Bueno, nos invitamos acá con un nuevo video, ¿verdad? Hola, chicos. Hola. Hola. Venimos a... Ya, va de salida Doña Mariela. Doña Mariela, qué alegre ya. Sacarle una foto. Oye, lo jote. ¿Tú, cuando no lo vienes? Tranquilo, gallo. Tranquilo, sacarlo, gallo. Bueno. Esa es Doña Mariela. Ya va para la casa, Doña Mariela. Dale vuelta para que apó la luz. Ya viene a ver a su chiquito. Ahí se miraba. Sí, en la... Oye, si no va a venir una enfermera, ya no queda pendiente nada. No sé, no sé. Bien, ¿qué hago? No. No va a venir la enfermera. No sé, ¿qué te dijo a ti? Este, nada, que ya iba a venir. Me dijeron, van a venir. Que le pregunte, tal vez. Pregúntale ahí, mi papá. Por favor. O la podemos sacar, ¿no? Eh... Señora, ¿qué podemos sacar a nosotros? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya la descansarí? Ya. Bueno, entonces ya... Sí, 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 ya la habilitaron. Sí, ya, ya la descansarizaron. Entonces, sí, ya la vamos. Ya, nosotros, pues, ya estamos acá con Doña Mariela, ya... Y ya vamos para su casa, entonces, este, ¿verdad? Si queremos, hermanos, trae a la muchacha y se lo hagan. No la podemos llevar nosotros. Bien. Bien. Bien, se puede. ¿Por qué puede? ¿Para ayudarle a él? Sí, vamos, creemos que vámonos así despacito, así de... Sí, dice la mamá. Entonces, sí. Ah, muy bien. Con cuidado, eh. Aquí vamos para... Cuidado, Milie. Gracias. Ya aquí vamos para afuera. Ahí llevamos la medicina. Todo. Vamos, llevamos la medicina también allá. Allá la trae... Sí, pero María, ella todavía hace gestos porque creo que también siente bastante malestad. Ya. Ya, ya, ya. ¿Verdad? Vimos con Doña Mariela allá, ya va a ir a ver a sus hijos. Ah, ya les cae. Qué bueno. Ay, quede muy apretada. Ya nos vamos. Gracias, todos. Gracias. Gracias, de verdad. Adiós. 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 Está aquí ya. Básicamente afuera. A ver si... Sí. 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 Espacio. Sí, porque si no van a... Bueno, como les decía, ahorita ya... Lleva a la calle ahí. Ahí está abajo, para afuera solo que vamos a... Fíjate que mirar, ¿será que no pueden venir a esa moto para pasar? Sí. ¿Puede? No, no, me gusta. Fíjate que... Y ahí lleva ella también los... Pero ahí en la receta de venir para el doctor, solo llega y se toma una. Ajá. Mira, ya no puede estar mucho. Vamos, pues. Pero mire, la mujer está aquí para... Este, mire pues, si me trae el carro y lo trae para acá. También. Ajá. Ahí tiene la llave, este... Dímelo a la llave. Bueno, ahorita lo que van a hacer es ir a... Vamos para la sombra, por favor. Aquí como puede pasar. Porque ya hay muchos carros. ¿Puedo picar todo? Ya los va a traer Willy. Ya los va a traer. Sí, ya los va a traer. Es que hay bastante sol. Es que estaba lejos y más los camiones ahí ahí, Dios. Es cierto. No los podemos llevar hasta ahí. Ya cruzaríamos en la calle, en la espalda, imagínate. Y aquí no está bueno. Van a estar contentos sus niños. Ay, sí, de verlas. Esa, Dios mío. Son todos al menos. Ay, no, es que ese sol está perla. Bueno, ahorita la vamos a llevar. Ay, me ayuda yo otra vez. Ay, me ayuda yo otra vez. No lo puedo ganar ya. No lo puedo ganar ya. No lo puedo ganar. 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 Yo siempre que uno lo agarra aquí le va a morir. Ay Dios. ¿Aquí se va a ver más? Ay eso es duro. Pero Dios primero. Es que se recupera el problema. ¿Se puede ir la mochila ahí? Es de la medicina. Ahí va. Bueno entonces yo creo que nos vamos a subir. Ok ahora si ya. Nos vamos para la casa. Gracias a Dios que todo estuvo bien. Salió bien. Sí. Y ahí sí que ella lleva. Cuidado Roma porque. Va saliendo de él. Mucho topón puesto. ¿Qué no se va a hacer? Es que va en moto. ¿Se lo está viendo ahí no? Este Dairing. Y si le bajan un poquito el sillón. El sillón ya está. Luchi. ¿Qué? Si le bajan un poquito esa cosa. Para que ella se vaya un poquito. Solo ella lo puede hacer allá enfrente. Ay Dios. Un poquito recostada porque no se fuera así. Vienen a ver porque. Sí, solo ella lo puede hacer allá enfrente. Vamos. Vamos. Ay Dios. Y se mira que el sillón se levantó. Ay sí. No. Y en casa rebotó. No. Eso es peor allá que es terracería. Tenemos que ir despacito. Sí. Si le activo a los golpes de la tercería. Me aviso. Adiós. Me acompañó todo el tiempo grabando su esposo. Sí, sí. Verdad. ¿Qué dijo la doctora que tiene que llevar una qué? ¿Gimioterapia tiene que llevar? El miércoles tiene que venir otra vez. ¿Ese miércoles? Para el miércoles está la cita que tiene que volver a ir. Ajá. Ya cuando sea terminado el medicamento. Tiene que venir a chequearse de nuevo. Ajá. Pero lo importante es que ya salió eso. Ya salió de la operación y todo eso. Ajá. Solo faltan los cuidados que le van a dar en su casa. Ajá. ¿De la dieta le dijeron? No. No le dijeron de la dieta. Ajá. Ajá. Pero sí tiene que llevar una dieta. Pero sí tiene que llevar una dieta. Ustedes le dijeron al marido. Ajá. También puede ser. Ajá. No tiene que tomar leche. Ni huevo. Ni queso. Ni huevo. Ni queso. Ni huevo. Ni huevo. Ni queso. Ni frijol. Puras verduras cocidas. Sí. Nada de grasa. Sí. Pero si unos sujetarios estaban diciendo de eso de la... ¿Cómo? Este... Chimioterapia y quimioterapia. Ajá. La quimioterapia estaba diciendo cómo se llama que son las inyecciones. Ajá. Son inyecciones. ¿Qué le dan bioterapia? O sea pues que son antibióticos pues. Ah. Química de antibióticos para que se te vaya secando. Y que por ejemplo. Eh... Así como Dining que dijo que iban a hacer unos análisis sobre la masa que sacaron. Ajá. Lo mandaron a... Pero... ¿Qué los resultados acuerdan te lo dan? A patrulla. Los resultados están dentro de 10 a 15 días. Ok. Entonces este tratamiento que tenieron ahorita es para el dolor y para sanar. Ajá. Sí porque aquí viene el jabón que se tiene que estar lavando ella para que le vaya cicatrizando. Después de que den los resultados, entonces ellos van a determinar qué tan avanzado estaba todo. Ajá. Entonces de acuerdo a eso van las quimioterapias. Ajá. Exacto. Ajá. Por eso se tenían que mandar a patología. y ahí eh... Y ahí eh... dan los resultados y ellos van a presentar ya las... las inyecciones. Son inyecciones. Son inyecciones que se tienen que poner para que... Por ejemplo, como ahí le quitaron las dos bolas, ¿verdad? Ajá. No se encuentran. Exacto. Y poco a poco va a ir este... Por eso es compatible contra el cáncer. Ah. Porque eso tiene que ser un tratamiento bastante... Especial. Sí. Tienen que tener su horario. Es... Tiene que ser... Si se los pone a las seis en la tarde, Tienen que tener... Exactamente a las seis así va... Para que el antibiótico esté trabajando. Ah, sí. A la misma hora. Va a estar al pendiente de la hora que es. Ajá. Sí. Pero por eso no tienen que decidir este... Los resultados. Qué es lo que tienen y qué va a tomar. Sí, es cierto. Por eso entonces nos van a... Estar esperando dijo Ana y el miento. Eh... Yo no sé ahorita. Ella me imagino que se siente bien cansada ahorita. Ah. Y aparte de eso el dolor pues. Sí. Sí, hombre. Es el dolor. Una vez que ella ya está bien. Sí. Sí. Y más así como ella pues tiene que usar así ropa... Sí. Floja. A los lados va y por los brazos así. O le hubiera prestado la bata a la señora y... Como otras abrieron. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Nada más si ella venía con la bata. Eso sí no lo apretó. Y allá en la casa tiene que ponerse. Es que la blusa esta muy... Muy apretada. Muy apretada. Muy apretada, sí. Tal vez el esposo tiene así como esas camisas... Ajá. ...normales para que se las ponga y no le quede muy apretada. Camisas así grandes. Ajá. Si tiene unos vestidos así como... Que solo de quitar mejor. ¿Glojos? Ajá, porque ella se los pone. Porque no puede estar levantando los brazos. Ajá. Ajá. Ay, entierro. Como todo eso ha pegado los brazos. Sí. No, por eso es que tiene mucho cuidado. Cuidarse uno porque... Sí. Sí, el papá. Bueno, entonces vamos a seguir dentro de un plato. Con algorithmamente vamos aацион. ...jegrowth.